¿Qué es el Día del Sol? ¿Qué es el Día del Sol? Y dirán ustedes, ¿dónde? Pues en los aparcamientos de la Plaza de Toros. ¿Y qué se hace allí? Pues que nos lo cuenten ellos, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque la Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad siempre, pues, estando con el pueblo y organizando cosas, nos van a organizar una noche de San Juan. La quema de Juanillo, algo tradicional, que está muy arraigado en la zona. Y aquí están Antonio y Jorge, de la Hermandad, que nos van a contar que te has bienvenido. Bueno, pues buenos días. Sobre todo a ti, Salva. Gracias por estar, darnos la oportunidad de estar aquí otra vez contigo. Y sobre todo gracias a tu audiencia, ¿no? Porque está ahí para recibirnos. Bueno, simplemente decir eso, que un año más estamos en la esplanada del aparcamiento, allí a la de la Plaza Toro. Y nada, pues intentar resurgir otra vez lo que es el tema de San Juan, que yo recuerdo que antes había muchos, ¿no? Estaba uno en los Olivillos, otro en la Barriada. Había muchos San Juan y de buenas a primeras, aquello se perdió y se perdió. Y nosotros, pues, este es el segundo año ya que estamos intentando reactivar otra vez lo que es el San Juan en el casco. Porque, por ejemplo, en Taraguilla coincide con la feria. Supongo que en Torreguadiaro sigue. En Tama Yorga. Entonces, pues, lo que es aquí en el casco se perdió y se perdió. No sé por qué. Me da una pena, ¿eh? Y sobre todo también por hacer el mandar, ¿no? Que es lo más interesante. Sí. Nosotros estamos, ya te digo, siempre hemos tenido esa cosita de que llega Semana Santa y todos somos Semana Santa. Termina Semana Santa y ya no me acuerdo de la Semana Santa. Y entonces estamos intentando, pues, eso, intentar hacer un poco más de hermandad. Bueno, y pasar un buen rato, además, y dirá la gente, pero es que coincide con el fútbol. Porque no contabais con España, Francia. Sí, eso siempre. Nosotros hemos contado con España hasta la final. No con el día, ¿no? No con el día. No con el día. No se sabía tampoco y la conjunción ha dado que el sábado sea ese encuentro. Pero bueno, que no se preocupen porque va a haber una pantallita, ¿no? ¿Y cómo te has enterado? Ah, yo me entero de todo. Yo me entero ya. Sí, eso lo teníamos de sorpresa. Vamos a intentar poner un proyector allí y vamos a hacer una pantalla y vamos a vivir lo que es el campeonato de fútbol, pues, allí al aire libre e invitamos a todo el pueblo que se acerque allí y lo vea con nosotros. Y después la quema. Y después la quema. Que el Juanillo y la Juanilla, pues, veremos a ver cómo van este año. ¿Qué habéis hecho, ¿no? Sí, el Juanillo y la Juanilla. ¿Llevará hombre el Juanillo y Juanilla o...? ¿No habéis querido...? No hemos querido hacer el nombre ninguno. Hombre, ¿por qué? Es la noche que uno aprovecha para quemar un muñeco, pero vamos, hay muchos sitios. En Taraguilla, además, hay un concurso de San Juanes y, bueno, se queman a personas, es público. Además de uno, tiene unos ganas de meterle fuego. Las cosas como son, ¿no? Como son, sí. ¿Verdad? Bien entra la Merkel, Rajoy, puede entrar mucha gente. Muchísimas. Bueno, lo importante es una convivencia que vamos a tener el sábado. ¿A partir de qué hora? Pues, vamos, nosotros vamos a estar allí, vamos a estar allí, pues, a partir de las tres y media, las cuatro, que es lo que vamos a hacer, pues, es preparar la ovella y preparar los Juanillos y montar la barra, porque vamos a montar una pequeña barrita allí. Y, precisamente, pues, montar lo que es la pantalla y el proyector. Hombre, está muy bien la cosa, porque te va... Te tomas una cervecita, estás viendo el partido, ¿eh? Estás ahí con los montaditos, estás disfrutando, estás viendo a la gente, estás con música, actuaciones, ¿no? Sí, eso de las actuaciones lo lleva Jorge, que te puede decir algo más de las actuaciones que hay. Pues, cuéntanos, Jorge. Pues, vuelve a colaborar en La Cancia Ligera con la gente que está allí cantando. También me parece que viene un muchacho, ¿no?, a contarnos chistes. Y el grupo de baile de aquí de San Roque, me parece que se llama Sarzatón. Es que, como siempre, hay que colaborar mucha gente, pues ya uno ya se pierde. Y ya te pierdes con los niños. Pero, vamos, creo que son ellos. Y, nada, es lo de siempre. Esperamos que colaborar puede colaborar todo el mundo. Ahí está. Que el que se quiera subirlo harto al escenario es libre de hacerlo. Ahí está el escenario. Siempre. Que sepa cantar, que sepa... Contar chistes. Pero bueno, para pasar un buen rato. Allí lo que vamos es a pasar un buen rato. Y hacer eso, un poco de convivencia. Hay que decir que es una de las hermandades que se presta a, digamos, a rescatar esas tradiciones, ¿no? Porque ya estuvimos en la Cruz de Mayo también. También. ¿No? Hicimos una Cruz de Mayo que también intentamos recuperarla. Y, nada, pues con mucha ilusión empezamos. Ilusiando y el fin. Pues seguir. Nuestro Cristo y nuestra Virgen. Sí. Por supuesto, siempre. Que es necesitado también la salida. Mucho dinero. Mucho historia. Es que el ponerlo en... Hombre, la verdad es que San Roque Casco siempre ha tenido una gran baza, ¿no? Que era el aporte económico o la subvención que nos daba el ayuntamiento. Entonces, pues prácticamente, no quiero decir que todas, pero prácticamente todas, nos habíamos vuelto cómodos. Es decir, bueno, yo, ¿qué necesito para salir? Tanto. ¿Qué me da el ayuntamiento? Tanto. ¿Qué hago? Pues mira, con dos rifas ya tengo la salida cubierta. Y entonces nos habíamos despreocupado un poco de lo que es el buscar el dinero puesto que teníamos el respaldo del ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que con estos tiempos que corren ahora, pues entonces no hemos visto que nos llega, que nos falta, que nos falta para poner lo que son los pasos en la calle. Y cuando nos hemos venido a dar cuenta, pues resulta que es un trabajo ya no doble, sino triple, porque es que estábamos oxidados en lo que te... No sé si me explico lo que te quiero... Pero aparte otra cosa, Antonio, ya no solamente la salida de las imágenes a la calle, es que hay una bolsa de caridad. Son momentos muy complicados. Estamos con la obligación todos de intentar de ser solidario, que eso también te lo hace la crisis. Y vosotros aportáis a esa bolsa de caridad. Sí, pero que eso lo hemos hecho siempre. Es decir, que es que... Sí, pero que te quiero decir... Lo habéis hecho siempre, pero que ahora en los tiempos más complicados en los que se vive ahora, pues quizá hay que incrementar un poco más el trabajo. Hay que incrementarlo, exactamente. Incluso la aportación también se incrementa. Exacto. Porque es que en San Roque, según cuenta Caritas, hay muchas familias que están desaparecidas. Entonces solo hay que pasarse por los aledaños de la iglesia cuando tienen el reparto, ¿no? Pero esa contribución siempre la hemos hecho anónima. Es decir, ¿por qué? Pues porque no necesitamos ponernos una mella de... No, para nada. Entonces, pues claro, pues esa lucha sí siempre la hemos hecho y siempre vamos a seguir haciéndola, ¿no? Porque de hecho, las hermandades y cofradías pienso que es un bien para esa gente. Pero yo estoy diciendo esto porque hay mucha gente que quizá sigan, va, otra vez, esta gente de la Semana Santa, que no sé qué, no sé cuánto, porque hay gente que piensa de todo, ¿no? Y hay que decir que hay una labor ahí que no se le da difusión, pero que a veces hay que contarla y decirla, ¿no? Y es que las hermandades de San Roque ya no están solamente para salir a la calle, sino que durante todo el año están aportando para toda la gente que lo pasa mal. A través de esa bolsa de caridad o a través de esas cuotas extras en que se dan a la iglesia. Exactamente. Porque una cosa que olvidamos siempre, la iglesia somos todos. Sí, señor. Aquí no hay que hacer distinción, ¿verdad? Ninguna, distinción ninguna. Pues a mí me parece muy bien que se organicen las cosas porque en este caso todos podemos contribuir. Y el hecho, porque yo me imagino que los precios para esa barrita serán de un euro. O sea que podemos contribuir todos a ello, ¿no? Una cosa que habéis iniciado y que yo quiero recordar a la gente, porque ¿quién no tiene un trocito de plata en la casa? Eso es otra iniciativa. Sí, es muy bonita, ¿no? Porque pensar de que con un trocito de plata que no uses, o un pendiente perdido o dispar, pues un trozo de cadena o un anillo pequeño que no quiera, que ese resto de plata la puede llevar la corona de una virgen de tu pueblo, yo creo que es muy significativo, ¿no? Cuando salga a la calle con esa corona y diga, parte de esa corona es mía, yo no sé, eso es un sentimiento muy profundo. Eche de todo lo sanroqueño, ¿no? Sí. ¿Eso está ya puesto en marcha? Sí, está puesto en marcha. Tenemos, bueno, estamos hablando con, ¿cómo se llama el...? ¿Se me ha ido el nombre? Con el... El párroco. Con el no. Que se me va. Pero malos nombres soy fatal. Bueno, es igual. En la iglesia tenemos puesto, o vamos a poner una... Canesa cristal. Canesa cristal. Es que no me acuerdo de Alfonso. Alfonso. Del nombre. Y entonces, pues toda la persona que quiera, que le dé ese trocito de plata a Alfonso, que Alfonso lo irá metiendo en la urna o en la saca. Y conforme vaya pasando el tiempo, iremos dando referencia de cómo va eso, hasta que el platero o el oferbre nos diga, pues mira, necesitamos dos kilos, un kilo, medio kilo, tres cuartos, lo que haga falta. Y entonces, cuando ya tengamos el tope hecho, pues entonces ya iremos y fundaremos. Además, qué bonito, ¿no? El día de la presentación de la corona ha dicho. La corona que lleva nuestra señora de la Soledad es una corona sanroqueña hecha de los sanroqueños. Sanroqueños, ¿no? De ese trocito de plata que te sobre en casa, o que tengas una cosa que no te guste. O sea, te digo, sería muy bonito, ¿no? Voy a donarlo, ¿no? Una corona hecha de San Roque, por San Roque y para San Roque. Porque, de todas formas, lo tiene que hacer un oferbre y qué mejor el oferbre que el que tenemos. Que Aragón, ¿no? Por ejemplo. Bienvene a Aragón, ¿no? Los talleres con bastante reputación. Recordad, sábado, a partir de las 7, 8 de la tarde, ¿no? ¿Vamos por esa orilla? Sí, claro. No, porque el partido es a las 9 menos cuarto. Que sepan ustedes, a partir de las 7 y media, 8 de la tarde, ya pueden acercarse por los aparcamientos de la Plaza de Toros, porque allí está montado el San Juan, que monta la hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad. ¿Y pasaron un ratito con todo? Sí. ¿Verdad? ¿Pasaron vosotros también? Ver actuaciones, porque, por cierto, ¿a qué hora empiezan las actuaciones? Entre la quema, entre las 11 y entre la quema. Cuando termine el fútbol. Cuando termine el fútbol. O sea que fiesta para rato, allí en los aparcamientos de lo que es la Plaza de Toros, ya saben ustedes, donde está el albero, la tierra esa, donde aparcamos los domingos, el mercadillo. Pues allí pueden encontrar esas gran fiestas y, bueno, vamos a vivir el San Juan, que hay que quemar los deseos, que hay que hacer un ritual y todo eso. Sí. Pues con la hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad. Y si tiene ese trocito de plata, a la iglesia. Preguntan por Alfonso, que siempre está dispuesto. Mira esto para la corona de la Virgen. ¡Bum! Y a la urna.